¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar un tip super interesante. Aquí yo tengo una lista de códigos, los mismos que podrían ser alguna contraseña que puedes utilizarlo para acceder a algún sitio. Igual en este caso tengo contraseñas de personas, pero al mismo tiempo tú puedes tener contraseñas para que puedas acceder de repente a algún navegador, etc. Y lo que vamos a hacer aquí es ocultar parte de esta contraseña, de tal forma que tú tengas los caracteres iniciales y caracteres finales y te puedas acordar. Bien, para ocultar entonces parte de estos códigos o de esta contraseña hacemos lo siguiente. Decimos igual y utilizamos esta función reemplazar. Reemplazar y nos dice para elegir el texto original. En este caso aquí está el texto original. Luego nos dice número inicial. Y este número inicial vendría a ser a partir de qué letra nosotros queremos ocultar. En este caso sería, por ejemplo, de la tercera, ¿no? Incluido la tercera, entonces, ahí, tres. De tal forma que sale RR y luego los caracteres. Bien, luego agregamos una coma y nos dice número de caracteres que queremos ocultar. Este número de caracteres a ocultar vamos a considerar que son tres, por ejemplo, o cuatro. Sí, vamos a dejar con cuatro caracteres. Y finalmente coma o punto y coma, según el caso, el texto nuevo. El texto que vamos a incluir vamos a insertarlo entre comillas. Y lo vamos a insertar asteriscos. Ahí, uno más, cerramos, cerramos paréntesis. Y como puedes ver, ya lo tenemos. Arrastramos aquí. O en todo caso también podemos cambiar que el número de caracteres a ocultar van a ser tres. Entonces, ahí lo tenemos. Bien, entonces en este caso tenemos dos caracteres al inicio. Tres al final serían cinco. Y aquí, en esta parte, nos indica el número de caracteres ocultos, que serían tres más cinco, ocho en total. Verificamos. Aquí hay dos, cuatro, seis, ocho caracteres en total. Arrastramos la fórmula para todos. Y como puedes apreciar, ya lo tienes oculto los caracteres que corresponden a las contraseñas o códigos. Lo siguiente que puedes hacer es ocultar esta columna, ocultar, y ahora sí ya tienes las contraseñas. Fácilmente te puedes acordar al mirar los caracteres iniciales y caracteres finales. Bien, como siempre, tutoriales simples, sencillos, pero de gran ayuda para todos ustedes. No olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y pronto también estaremos subiendo más contenido. ¡Gracias!